Y lo del diálogo, quiero ahora, como ven, para que esto sea cordial, sea equitativo, como es su lema, justicia y equidad economista, lo mismo, se traslada hasta ese espacio, todos tienen la misma oportunidad, estamos todos en el mismo orden de hablar, ni uno más ni uno menos, que quede claro, voy ahora a dirigirme con el ingeniero Jaime Estrada. Por su parte, usted también ha asegurado, ingeniero, que va a recuperar los espacios públicos, ¿no? Usted comentaba en alguna entrevista de que usted camina por los barrios y que siente esa energía, ese agradecimiento, se lo decía a un inicio al expresidente Rafael Correa, le trasladaba un mensaje del sentir ciudadano también en Manta, una ciudad hermosa, turística, activa, pero también sumida en la delincuencia, en la inseguridad. ¿Cómo usted va a manejar de manera integral todas las necesidades de la ciudad? Bueno, Manta necesita efectivamente una mano dura contra la inseguridad, para eso nosotros tenemos desarrollado un plan que se llama Todos Somos Seguridad. Vamos a instalar 5.000 cámaras en la ciudad de Manta, con centros de monitoreo comunitario. De hecho, ya llevamos 33 barrios a los que vamos atendiendo, hoy día llegaremos al barrio San Valentín de la parroquia Tarki, poniendo la cámara número 34, y así llegaremos hasta la cámara 50 previo al 5 de febrero. Vamos a, repito, un centro de monitoreo comunitario articulado con el municipio y con la Policía Nacional. De igual manera, lideraremos el proceso para que se abran los UPCs que fueron construidos en la época de Rafael Correa, y abrir más para que Manta pueda sentirse y los barrios puedan sentirse seguros. Recuperar los espacios públicos, como lo decíamos, los parques, las canchas, que sean lugares de convivencia, que sean lugares seguros, con guardias municipales, con sistemas de monitoreo, para andar tranquilos en esos lugares, para andar con una buena iluminación, para que devolverle la alegría a los barrios que se ha perdido el día de hoy. Y así como se necesita una mano dura contra la inseguridad, se necesita una mano más grande, aún amiga, para que genere fuentes de empleo. Manta debe ampliar su matriz productiva, no solamente podemos depender de la pesca y del camarón, que desde 1950 hemos tenido un crecimiento importante en nuestro cantón, pero debemos trabajar hoy, más que nunca, articulado con la Prefectura de Leonardo Orlando, para que todos estos productos que se dan acá en nuestra provincia, podamos darle valor agregado en Manta. Eso es lo que quería preguntar. ¿Usted ya se ha sentado con el economista Leonardo Orlando para conversar y articular estas acciones a ejecutar? O sea, ¿cuánto puede ayudar la Prefectura a su gestión como alcalde de Manta? Bueno, nuestro plan de gobierno fue armado y articulado en equipo con Leonardo, como se lo hizo con los 22 alcaldes. Sabemos que Manaví tiene que jugar en equipo para poder salir adelante. Y Manta, repito, tiene ya una gran capacidad de exportar productos, de darle valor a los productos que se generan acá en Manta, del mar, básicamente, pero tenemos que apuntalar a Manta a ser una ciudad agroindustrial. Repito, ahí es fundamental el trabajo articulado con la Prefectura para poder llevar a cabo eso. Y en Manta, trabajando mucho con la universidad, con las cámaras de producción, con la cámara de comercio, con los industriales, para que se generen fuentes de empleo dignos en nuestro cantón. También en Manta estuvimos conversando esta semana con el sector hotelero, con el sector turístico, y reclaman que nuestra ciudad cumpla el proceso ICA para poder certificar, para poder tener esta sede turística, de atraer turismo de congresos, de paneles, de foros. Hay que para eso también hacer el gran centro de convenciones. ¿Para eso necesitan obras, ingeniero? Para recibir, que tengan la infraestructura necesaria para acoger a los turistas a esta ciudad tan querida, ¿no? Sí, hoy el sector hotelero, el sector turístico ya ha avanzado mucho con este proceso, sin embargo necesita que el municipio tenga una visión empresarial, una visión moderna, y eso no ha ocurrido en estos cuatro años, pero a diferencia de nosotros que lo hemos hecho en la vida privada, generando en nuestra empresa certificaciones y validaciones a nivel internacional, lo vamos a hacer con Manta, para que Manta pueda hacer esa sede turística, y también hay que darle elementos turísticos a la ciudad para que podamos venir. Manta tiene hermosas playas, pero han sido descuidados espacios públicos importantes, como el Faro en San Lorenzo, o el Bosque del Pacoche en los Senderos, que necesita ser, debemos tener cariño con las obras que tenemos, con los espacios que tenemos, para que se conozcan y para ponerlas en óptimas condiciones para el turista, y también promocionar a la ciudad, no promocionar. ¿Qué le dicen los mantenses cuando usted camina? Porque usted ha tenido un trabajo, una agenda bastante ardua todos los días, lo veo en barrios. ¿Qué le dicen la gente cuando usted camina y está en esta actividad de puerta a puerta conversando con los mantenses? Bueno, los mantenses ven en Jaime Estrada una esperanza de recuperar la ciudad, reflejan también esos diez años del presidente Rafael Correa, recuerdan las grandes obras que se hicieron en la ciudad en conjunto con Rafael Correa y Jaime Estrada Bonilla, y ven que en este 2023 hay esa gran opción, esa gran opción que no va a dejar afuera a nadie. Hablábamos del tema turístico, hablábamos de mejorar la matriz productiva de Manta, pero no podemos olvidarnos de los comerciantes, de los pescadores, hay que hacer esta gran ruta de la reactivación, que la tenemos también programada, invirtiendo recursos, Mariusi. Lo que pasa es que en estos cuatro años los estándares de eficiencia en el municipio de Manta bajaron. De cada diez dólares que se ingresan al municipio, menos de tres y medio son invertidos en obra pública. Cuando hasta hace pocos años, en la operación de Jaime Estrada Bonilla, de cada diez dólares, seis y medio se invertían en obra pública. ¿Y cómo lo justifican? ¿Cómo justifican que estos recursos sean utilizados en menos del 40%? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos que íbamos a tener explicación en el debate, pero no lo hicieron. Priorizaron el gasto corriente, priorizaron cerca de once millones y medio en publicidad, en marketing, cuando eso no es la prioridad. Repito, acá los recursos serán prioritarios para las obras de trascendencia, para este centro de convenciones, para hacer la ruta de la reactivación, que significa mejorar las condiciones de los comerciantes en puntos estratégicos, en la calle 15, en el antiguo terminal terrestre, donde haremos una terminal interna para poder hacer una mejor afluencia de tráfico, generar la movilidad que necesita y la conectividad en nuestro cantón, para la gente del nuevo Tarki, para la gente de la bahía, para la gente de Tarki Central, donde vamos a hacer las aceras regeneradas, donde vamos a impulsar a ese mercado que necesita reactivarse, los gran parques lineales que una los esteros Tarki con el parque de La Posa, porque Manta no puede desarrollarse como un lunar. Vamos a defender también de igual manera cada una de las obras que han iniciado prácticamente en época de campaña a construirse. Hay que mejorarle todos los perfiles técnicos que han sido observados por el CERCOVE en su momento. No vamos a discutir que las obras son importantes, pero hay que ser eficientes y transparentes para que los recursos alcancen y para que se puedan hacer más obras. Y administrar de una manera óptima para que se puedan hacer, inclusive repito, más obras de lo que se han hecho en estos cuatro años que han sido muy pero muy pocas. Entonces, sin también dejar atrás a los pescadores que hoy se encuentran sumergidos en el abandono, dentro de sus actividades ellos se aquejan de que son víctimas de la vacuna, de que son víctimas de los piratas. No solo en los miedos de la seguridad, ¿no? No solamente en Manta, sino que en toda la provincia. Así es. Para los comerciantes y los... No tan solo en la tierra ahora, sino también en el mar, cosa nunca antes vista, pero... Impresionante. ...que debemos trabajarlo de manera articulada con la Capitanía para poder también, para ellos, tener centros de monitoreo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias.